13-24 Zulú, cuartel general del Yab, Falls Church, Virginia. Mac, ¿dónde está Bad? No la he visto. A lo mejor la subteniente lo sabe. Esta mañana tampoco la he visto. ¿Subteniente Sims? Sí, señor. ¿Ha visto al teniente Roberts? ¿Al teniente, señor? Ahí está. ¿Bad? Sí, señor. ¿Tiene el informe psicológico que le pedí? Ahora iba a buscarlo, señor. Hola. Perdón, subteniente Jardín. ¿Qué les pasa a esos dos? No es evidente. Se acuestan juntos. No, ni hablar. Veinte pavos si no es verdad. Acepto la apuesta. Observe y aprenda. Teniente... Sí, señora. Perfume de mujer. Pelo rubio. Carmín en la mejilla. Dígame, teniente, ¿dónde durmió anoche? Y recuerde que los oficiales no mienten. No es ese el almirante Drake. Eres muy buena. Lo sé. Págame de piloto. De acuerdo. Oye, te pagaré luego. ¿Qué le pasa, comandante? He visto salir a la comandante Aims y al secretario de Marina. Creo, señor, que no me lo ha contado todo. Le he contado lo que puedo. Pero no me ha contado todo lo que sabe. La relación entre el cliente y su abogado no es lo único que impide ayudarle, comandante. Mire, esto me gusta tan poco como usted. Pero tendremos que vivir con ello. ¿Me está diciendo que van a tirar al alférez a los leones sin que importe lo que yo haga, señor? Bueno, yo prefiero pensar que usted tiene más confianza en nuestro sistema y en su propia capacidad. Y la tengo, señor. Por eso me niego a permitir que la Marina o cualquier otra persona la traicionen, señor. Olvidó decirme que dejó su trabajo en la embajada. Creí que ya lo sabía. Di por hecho que mi solicitud de traslado estaba en mi expediente. ¿Por qué se fue? Tuvimos varios problemas con los sistemas y me sentí desbordada. ¿En serio? Usted hizo lo mismo para los franceses y los alemanes. Sí, pero el sistema turco es antiguo y por más que lo intentase no aceptaba los cambios. ¿Y Hassan la culpó por ello? Tal vez, no lo sé. Estaba enfadado cuando fue a verla. Sí, estaba furioso. ¿Por eso se sintió amenazada? Puede ser. Tal vez puede ser, no lo sé, vez. Tiene que darme algo sólido para defenderla. ¿Por qué no pidió ayuda? Lo hice, señor. Intenté llamar al 911. Eso no me lo había dicho. Acabo de acordarme. No consta la llamada. El teléfono no daba línea. Ved, según el informe de la policía, los dos teléfonos de su apartamento funcionaban perfectamente. Eso no es verdad, señor. Intenté llamar para pedir ayuda, pero no había línea. ¿Por qué no se sentía? ¿Por qué no se sentía? Gracias.